El drenaje es sin duda uno de los hitos o parteaguas en la evolución de las sociedades humanas. Así, la implementación del drenaje permitió que desde los hogares las personas pudieran eliminar sus desechos y evitar el almacenamiento o la disposición en zonas cercanas, lo que atraía vectores y provocaba infecciones generando problemas importantes de salud pública. Sin embargo, aproximadamente 2.600 millones de personas en el mundo, casi la tercera parte de la población mundial, y cerca de 9 millones en México actualmente habitan en poblaciones que carecen de esta infraestructura y de los recursos para generarla. Y por tanto, para estas sociedades, la apropiación de los desarrollos tecnológicos de última generación para plantas de tratamiento de aguas tiene una utilidad limitada. Entendiendo la magnitud e importancia del problema y de la inversión que debe hacerse para proveer de drenaje a la población que aún no lo tiene, se antoja como una solución inteligente desarrollar un sanitario que no requiera conexión al drenaje. Un proceso sustentable que elimine completamente la necesidad de esta infraestructura. En el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, SIDETEC, con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y de la Fundación Bill y Melinda Gates, se ha desarrollado S-SUST, el sanitario sustentable, una tecnología mexicana cuya ventaja competitiva radica en la utilización de un reactor electroquímico que, a diferencia de otras aproximaciones actualmente disponibles, es capaz de eliminar parásitos y patógenos y proveer agua limpia para su reutilización. El sanitario S-SUST digiere, desinfecta y trata los contaminantes de desecho humano dentro del mismo dispositivo. Este innovador sanitario contempla el tratamiento del residuo sólido mediante un biodigestor y su subsecuente desinfección por medio de un calentador solar, convirtiéndolo en una pequeña cantidad de abono limpio que se retira del dispositivo un par de veces al año. El desecho líquido, por otro lado, se desinfecta completamente mediante un proceso electroquímico de adsorción y oxidación que no utiliza cloro. De esta manera, el resultado es agua susceptible de ser empleada para lavado, enjuague o riego. Vale la pena puntualizar que este dispositivo es esencialmente distinto a un baño seco o una fosa séptica. En estas tecnologías, que tampoco requieren drenaje, el mecanismo es de contención y neutralización parcial de los materiales infecciosos, y eventualmente siempre es necesario colectar el desecho y transportarlo haciendo las veces de un drenaje por lotes a un sitio adecuado de tratamiento. El sanitario S-SUST se encuentra patentado y funciona con bajo costo, pues no utiliza materiales o elementos caros y no necesita conexión a la red eléctrica debido a que funciona con energía solar. La aproximación de un sanitario que elimine completamente los contaminantes en el mismo sitio de su instalación creará un mercado e industria social ambientalmente relevante con un potencial de mercado de aproximadamente 8 mil millones de dólares al año a nivel mundial. Esta estimación deriva de proyecciones que consideran su utilización en hogares rurales, viviendas urbanas de bajo ingreso, instalaciones móviles y portátiles para campamentos y zonas de desastre y en edificios y casas de campo de alto ingreso que contemplan en su diseño un enfoque de cuidado del medio ambiente. Esta nueva industria que se está desarrollando alrededor del mundo requerirá de una variedad importante de participantes en distintas áreas de especialidad, entre las que se visualizan diseñadores, constructores, comerciantes, especialistas en mantenimiento y en desarrollo de dispositivos de colección y tratamiento de desecho humano. Te invitamos a participar en el desarrollo de la industria del sanitario sustentable en México. Estamos buscando inversionistas, comercializadores, emprendedores y desarrolladores para innovar, probar y optimizar los S-SUSS modulares. En un horizonte de seis meses proyectamos tener el paquete tecnológico completo y a partir de ahí construir alianzas con industriales y entidades gubernamentales para llevar a cabo la transferencia tecnológica y comenzar a instalar las primeras unidades. Únete y apoya el desarrollo del S-SUSS, el sanitario sustentable de SIDETEC CONACYT, un dispositivo ambientalmente relevante que con tecnología mexicana pretende contribuir al desarrollo de nuestro país, impactando positivamente las condiciones de higiene, salud y bienestar de nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Gracias.